Hoy día vamos a aprender a hacer cupcake. Lo que necesitamos es harina, cocoa, leche, huevo, los chocolatitos que vienen así ya disminustados y esto lo vienen por cuarto. Aceite, todas las recetas las voy a pasar aquí y también lo que necesitamos es la bandeja de cupcake con los piropines y también lo que necesitamos es tener una balanza ¿Por qué? Porque para hacer cupcake una balancita pequeña necesitamos tener las medidas exactas digamos como estos de medidores chiquitos o estos medidores de acá Aparte necesitamos un tazón vacío con el espátula. Lo que vamos a hacer primero es batir los huevos con el azúcar Batimos los huevos con el azúcar hasta que se gradúe Vamos a hacer un cupcake de selva negra Es super, super fácil pero el secreto está en poner bien la medida no es poner más o poner menos tiene que ser esta Una vez que hemos batido vamos a echar el aceite mire que facilísimo está todo medidito y lo mezclamos seguimos batiendo una vez que está bien mezclado está mezclado no necesitamos disolver el azúcar no, si no esté bien mezclado lo que vamos a echar es la leche pero antes la leche ya tiene que haber tenemos que haberle puesto el el vinagre ya está mezclada para que corte la leche y la harina la cocoa y todos los requisitos ya tienen que estar tamizados ya para empezar o sea, listo y echamos la leche y cuando echamos la leche ahí sí es que tenemos que disolver bien el azúcar ya está echada la leche disolvemos bien echamos la vainilla disolvemos bien para eso ya tenemos que haber prendido el horno antes de empezar a hacer esto a unos 160 grados para que para que ya esté calentando el horno una vez que está bien disuelta el azúcar porque cuando echamos la leche va a ser más fácil de poder disolver echamos la harina y movemos la harinita y vamos moviendo para que todo quede junto esto es para el chiquito de cut cake y para el adorno vamos a hacerlo con fondant del diseño o del color de la temática y seguimos moviendo hasta que este grumo desaparezca ya estamos alcanzando que quede bien parejito recuerden recuerden que tenemos que tamizar para que el quequito pueda salir bien suave porque si no tamizamos va a salir un poco tosco ven como está quedando tenemos que darle en forma de reloj mover en forma de reloj ya terminamos de mover bien entonces lo que vamos a hacer vamos a echar el chocolatito para que se pueda mezclar y le damos una movidita ya está vamos a echar un poquito más de chocolatito y otra movidita ahora ya están mis piropines puestos en la bandeja lo que vamos a hacer vamos a pesarlo por lo que cada mufi por lo menos tiene que pesar 60 gramos la balanza en cero y llenamos que pese 60 gramos ya está me ha sobrado la masa por lo menos esto será como para unos 16 o 18 18 mufis ahora vamos a ponerlo a hornear por 25 minutos a 35 25 20 25 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